Hola a todos, mi nombre es Alex, soy estudiante de la Universidad Católica Boliviana, UAC Carmen Pampa, de la Casera Ingeniería Agronómica, materia de ufología. En esta oportunidad hablaremos sobre el análisis de muestra de suelos de una forma casera, ya que su importancia de este análisis tiene la ventaja de darnos a conocer a cada productor sobre el tipo de suelo en el que vayamos a producir y así disminuir la pérdida de fertilizantes. Entre los materiales necesitamos botellas de vidrio, agua y los suelos que vayamos a analizar. Para la muestra hemos excavado 25 cm de profundidad y luego tomamos una parte y entonces tenemos 4 muestras. La primera muestra se hizo de un huerto familiar, la segunda muestra es que nos fuimos a un pajonal y tomamos de una parte de la superficie de profundidad de 25 cm, como ya se mencionaba. Y esta es la muestra para realizar el análisis del suelo. Muestra de suelo 3 Esta muestra se tomó de un área de un colegio. Claro que nos llama la atención el saber el tipo de suelo que existe en el lugar. Se realizó el mismo procedimiento para la toma de muestra en un área de producción de coca, ya que en los yungas se produce bastante. Particularmente se tomó la muestra de una almaciguera. Luego se realizó el cernido del suelo, ya que es necesario para saber todo el análisis y el procedimiento en el que vamos a tener los resultados. En sí se cernió de los 4 suelos de las muestras y luego hemos procedido a batir con agua y este procedimiento también se realizó en las 4 muestras para luego dejarlas reposar durante 24 horas como mínimo. En este periodo va tomando reposo la arena, el limo, la arcilla y también en la parte superior está la materia orgánica. Y se procedió a medir con un trasalínea, ya que nos marca en centímetros. De la muestra 1 podemos observar las arenas en centímetros y en porcentaje. La materia orgánica flotante baja, coloración de agua o nutrientes es media. El suelo es franco arcilloso. Muestra 2 Se tomó la misma medida en centímetros y se sacó en porcentaje. La materia orgánica es flotante y muy baja. La coloración del agua o nutrientes también es baja. El suelo es franco arenoso. A continuación, muestra del suelo 3 De la misma forma se procedió a medir en centímetros y se sacó en porcentajes. Gracias a las reglas de 3 La materia orgánica flotante media La coloración de agua o nutrientes también es media El suelo es arcilloso arenoso Y por último, la muestra del suelo 4 Que es de una producción de coca Se hizo el mismo procedimiento La materia orgánica también es flotante media Nutrientes media también Y suelo franco arenoso Muchas gracias